Hola, Camilistas, bienvenido a tu canal de YouTube. Hoy, un poema o una poesía dedicada a Camilo Blanes Cortés, de Adriana Oveso Hansen. Desde la ciudad Ensenada, en la península de Baja California, al maestro Blanes. Camilistas, tú también puedes escribir una poesía o un poema al cantante y artista más querido en el mundo, Camilo Blanes Cortés. Hoy, Adriana Oveso Hansen dedica esta bella poesía. Te quiero al coideal Las Blancas, para el maestro Blanes. Va por ustedes. Te quiero al coideal Las Blancas, montañas rocosas y los vientos que sollozan, la dulce muerte del alba. Te quiero al coideal Las Blancas. Te quiero por tu silencio, por tus valles y cigarras, por tus piletas, tus montes tan verdes como alcaparras, Por tus trenzas cristalinas, donde el serpis se desmaya, por el agua cantarina, que al olivar llega y calla, Por tus vellos magnos puentes, que al cielo el atlas alaba, y las sombras indulgentes, que abrazan al que cantaba. Por el aroma a romero, donde aquel amor primero, con canela y al tomillo, hizo nido e hizo ruido. Donde en primavera, el moro funde su brazo al cristiano, y en la fiesta del decoro, nace orgullo salesiano. Que hay más razones que moros, para amar a esta terreta, fue la cuna del más grande Camilo Blancas, poeta. A un año y dos meses de haberla compuesto, la comparto nuevamente, para rendir tributo a una ciudad, donde nunca he estado, pero a la cual el maestro Blancas, ha hecho conocer y apreciar. Saludos, desde la ciudad de Ensenada, en la península de Baja California, el maestro Blancas vive. Adriana Obeso Hansen Camilistas Camilistas Escribe un poema, una poesía, porque Camilo era poesía pura, escucha, porque te quiero en el alma. Camilistas Camilistas Para ti, con amor, con cariño, las poesías De Camilo Blancas De Camilo Blancas Camilo Sesto Te haré sentir como una reina de abejas, la colmena de Camilistas Seré tu esclavo, tu rey, seré tu amor Si me dejas, intentaré que no tengas que buscar el calor de un amor que no sea el mío Quiero que me sientas, que llores y no me mientas Quiero que comprendas que eres todo mi amor Déjame participar en tu juego y déjame que alguna vez sea tu dueño Déjame que solo sean mis manos las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Hermosas letras De nuestro gran Camilo El Camilo Alcoyano Déjame participar en tu juego Canción del álbum Camilo de 1974 Autor Camilo Blanes Cortés Camilista Sabías que La señora Pepa García La cuñada La mujer De Eliseo Blanes Cortés Dijo Que Camilo Blanes Cortés Iba todos los días a su casa Para pasear a sus sobrinos en el carro Pequeñitos Y le decía con ilusión Me los llevo Para que les dé el aire y el sol Qué bonito Qué corazón Como dirían en mi tierra Estaría para comérselo Él te escucha Desde el cielo Escríbele Una poema Un poesía Para ti Camilistas Un poema O una poesía Él te escuchará Desde el cielo Y aquí En tu canal de Youtube Siempre Desde la cuna De Camilo Blanes Cortés Le haremos Un homenaje En tu nombre Como el precioso Homenaje De Adriana Oveso Hansen Que ya es el segundo Muchas gracias Desde la península ibérica A la península de Baja California Saludos cordiales Camilistas Porque Camilo Se lo merece Todo La poesía Y el amor Siempre han estado Al lado De Camilo Blanes Cortés El genio Adriana Oveso Hansen A Camilo Blanes Cortés Camilistas Por la historia Por la historia Del más grande Cantoautor Compositor Letrista Escritor Camilo Blanes Cortés De Camilo Blanes De Camilo Blanes De Camilo Blanes De Camilo Blanes Don pr bekommt De Camilo Blanes De Camilo Blanes Gracias.